El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México ha venido generando condiciones favorables para atraer inversión y hacer del país un destino confiable. Y este ha sido un gobierno, déjenme decirlo, que primero cree en la empresa privada, cree en la libre competencia, cree que la generación de riqueza es la mejor forma para combatir la desigualdad y la pobreza, y que el reparto de esa riqueza generada viene a través de las políticas públicas que un gobierno genera para atender a los sectores menos favorecidos, pero siempre y cuando seamos un país que genere riqueza. Al inaugurar una planta cervecera en Yucatán, el primer mandatario destacó el horizonte prometedor del país al tiempo que pidió no olvidar la infraestructura y la red ferroviaria en la que su gobierno ha invertido. México se ha venido consolidando como un gran país productor de cerveza, somos el cuarto productor de cerveza, y bien como decía Mauricio hace un momento, el director del Grupo Modelo, superamos ya en la producción cervecera a un país con una gran tradición cervecera como lo es Alemania, por ejemplo. Somos el cuarto país productor del mundo, pero además el primer país, primer país exportador de cerveza. El presidente Peña Nieto llamó a no perder el rumbo. Mi reiterado llamado a no dejarnos caer en las salidas fáciles. Sí es cierto que somos un país que todavía tiene problemas, rezagos, como ocurre a cualquier nación. No hay país del mundo, por más desarrollo que tenga, que no enfrente problemas colectivos, problemas para su sociedad. Con información de Araceli Rivera, Notimex.